¡Vamos a jugar al juego! ¡Adivina dónde estaba! ¿Quién quiere jugar? Vamos a intentar adivinar dónde estaba Heepa. ¿Heepa? ¡Heepa! ¡Ah! ¡Aquí estás! Heepa lleva un sombrero de paja y sostiene una cesta. Entonces, ¿dónde estaba Heepa? ¿En la bañera? ¿Estaba Heepa tomando un baño? ¿Con un sombrero de paja y una cesta? ¿En el dormitorio? ¿Estaba Heepa en el dormitorio? No. Entonces, ¿dónde estabas Heepa? Oye, Heepa, ¿estabas en un día de campo? ¡Sí, es buen trabajo! ¡Sí, Heepa, Heepa! ¡Sí, Heepa! Mira, es el juego del dibujo mezclado. ¿Quién quiere jugar? ¡Vamos, Heepa! ¡Vamos, Heepa! ¡Vamos, Heepa! Entonces, ¿ahora qué hay en el dibujo? ¡Ah! ¡Es un foco! Vamos a completar el dibujo ¡Qué foco tan gracioso! Vamos a continuar ¡Ahora el dibujo está perfecto! ¡Qué dibujo de un foco tan bonito! ¡Buen trabajo, Hippa! ¡Buen trabajo a todos! Mira, es el juego de los colores Vamos a descubrir qué color le corresponde al sol ¿Quién quiere jugar? ¡Sophie! ¡Vamos, Sophie! ¡Vamos, Sophie! ¿Rosa? ¿Un sol rosa? No, no está bien ¿Verde? No, el verde tampoco le corresponde ¿Amarillo? Sí, el sol es amarillo ¡Buen trabajo, Sophie! ¡Tienes razón! ¡Buen trabajo, Sophie! ¡Riva, Infra, Ey! ¡Riva, Viva, 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 Viva! ¡Gracias!